Música ¿Qué pasa de Anachi? Perdón patrón, yo con este viejo atrevido no quiero bailar Parece que está machado, yo si no quiero bailar Tiene que bailar con Andrea Narcisa, el número ya está como así Muchachos, Ojairo, primera ¡Adentro! 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 ¡Jura! ¡Jura su mamá! ¡Jura! ¡Jura su pariente y tía! ¡Jura! ¡Que no va a ser pura usted si es el mismo amigo! ¿Qué te has creído mi hijo y maura? Yo no soy ni tal ni cual Vos sos un viejo, yo hay sentido ¡Ponga fe su de costado! ¡Ay, que me hacé! ¡Ya, que me hacé! ¡Dale, que me hacé! ¡Apé, que me hacé! ¡Apé! Entre Alba y Azucena, la concierta y esa guerra ¡Aplausos! 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 Bien pasaba así la pareja Acosta por Amel y la pareja Acosta por Amel